Música Hola y bienvenidos a Ecoquintas TV y este año 2016 Yo estoy seguro que para este año 2016 muchos de ustedes hicieron algunos propósitos Ahora que pude pasar por todas las quintas y ver como se reunían todas las familias Ahora en esta temporada navideña y ahora en estos fines de semana que vienen Ese lorcito a carne asada en el aire, las familias todas unidas, esas mejengas que se arman de un pronto a otro Los que vienen caminando, esos ríos cristalinos, las aguas termales con sus propiedades curativas Que aún todavía no sabemos lo bueno que son para nosotros Todos esos atractivos me hicieron pensar en lo más importante que es para uno Y lo más importante es la salud Cuando usted invierte en Ecoquintas es obvio que usted va a tener plusvalía Que está haciendo una excelente inversión Que más de 2 mil familias han comprado más de 15 proyectos Pero lo más importante es que usted invierte en la salud suya y la salud de todos sus seres queridos En los próximos 30 minutos usted tendrá la oportunidad de agarrar ese teléfono 2481-0101-2481-0101 Es el número a marcar Le estamos dando todas las facilidades Se están alineando el sol, la luna, las estrellas Para que usted haga ese sueño suyo realidad Sin prima, sin fiador, sin trámites tediosos 100% financiado Ya no hay excusas Agarra ese teléfono A continuación, lo mejor de Ecoquintas TV Justo y necesario Amigo del grupo Ecoquintas ¿Cuál cuesta enero? Con Ecoquintas no hay cuesta Llame ya en ese momento al 2481-0101 Usted que nos ha visto toda esta promoción todo el año pasado Y tenemos excelentes promociones en este mes de enero Llame ya, invierta en su futuro Invierta en su familia Es la hora de invertir Ecoquintas Justo y necesario Hola amigos de Ecoquintas TV Mi nombre es José Manuel González Úñiga Su asesor de confianza en grupo Ecoquintas Yo quiero que usted inicie este año 2016 Con el pie derecho Y para eso le tengo el mejor negocio de su vida ¿Qué le parece si le cambio el estrés? La contaminación, el ruido, el smog La inseguridad de la ciudad Por paz, por tranquilidad, por salud mental en el campo Y qué mejor que invertir en una preciosa propiedad A dos minutos del centro de la fortuna de San Carlos A dos minutos de las aguas termales Del volcán arenal, de ríos cristalinos De la catarata, del lago arenal ¿Qué tiene que hacer? Marcar en este momento el 2481-0101 Pedir más información, concretar una cita Y hacer ese sueño realidad Ecoquintas, justo y necesario Hola amigos de Ecoquintas TV Para este mes de enero Le invito para que usted Haga una inversión excelente Recuerde que Ecoquintas Ofrece lo siguiente en nuestros proyectos Número uno Salud Número dos Inversión Número tres Unión familiar Y usted todo eso lo puede hacer Con Grupo Ecoquintas Con una cuota súper pequeña Mire en la pantalla las cuotas Que usted paga por mes Invierta ya Invierta en su salud Salga del área metropolitana Venga a respirar aire puro Eso es lo que ofrece Grupo Ecoquintas Haga su terreno en San Carlos Con vista al volcán Arenal Grupo Ecoquintas Justo Y necesario Hola amigos de Ecoquintas Mi nombre es Andrés Zúñiga Nos encontramos en este precioso proyecto Llamado Quintas Calapa Quintas Calapa Le ofrece propiedades de 500 metros cuadrados En adelante Con pórtico de seguridad Con guarda privado Con piscina Con rancho barbecue Para que usted venga a disfrutar en familia Usted que es amante de la naturaleza No lo piense más Aquí a mis espaldas Tengo un río con aguas cristalinas Para que usted venga Y disfrute de la naturaleza Salga del estrés de la ciudad No lo piense más Marque ya el 24 81 0101 Haga su sueño realidad Este mes Tenemos una doble promoción Cero gastos de formalización Y unas cuotas súper rebajadas Por esta propiedad De 500 metros Usted paga 185 mil colones por mes Antes pagaba 240 mil Este mes Este mes de promoción Paga 185 mil colones Durante todo su financiamiento No lo piense más Marque ya el 24 81 0101 Y haga su sueño realidad Esto es un exclusivo proyecto De Grupo Ecoquintas Recuerde Grupo Ecoquintas Es justo Y es necesario Bueno muy buenas Mi nombre es Roy Chávez Soy de Heredia Sin embargo Hice mi inversión acá En San Carlos En esta zona tan linda De la fortuna Prácticamente Hice esta inversión Para salirme De todo lo que es El tema urbano Verdad Venir acá A la zona A desintoxicarme De todo lo que es El humo El smog De todo lo que es la ciudad Y venir aquí A contemplar esta zona Tan bonita Ver las zonas verdes El aire puro Venir con mi familia A disfrutar A ver estos paisajes Tan lindos Del volcán Los ríos De agua limpia Entonces por aquí Los invito Para que se vengan Y busquen A esta empresa Tan buena Que se llama Ecoquintas Ellos brindan Toda una asesoría Muy buena Hacia el cliente Por eso los invito A que vengan Y inviertan A esta zona Tan preciosa Hola amigos De Grupo Ecoquintas Un placer para mi Saludarlos En este mes de enero Que tal de navidad Un año nuevo llega Un año nuevo En el que usted Debe pensar A futuro Pensar En hacer una inversión Venga a San Carlos Aún tenemos Proyectos disponibles Hermosas quintas Para que usted aproveche Venga Disfrute De la paz De la paz De la tranquilidad Quintas A tan solo minutos Del volcán Arenal Con ríos de aguas cristalinas Con un financiamiento A un 100% Sin prima Sin fiador Cuotas fijas En colones No lo piense más Yo sé que usted desea Tener un lugar de descanso Aquí en San Carlos Para venir A aprovechar las maravillas Que la naturaleza le ofrece Venga con nosotros Marque en este momento 2481-0101 Y es el número Que usted debe marcar En este momento Recuerde Lo se lo repito 2481-0101 Nosotros lo podemos asesorar Para que usted haga Esa excelente inversión Y encuentre Lo que realmente busca En gusto y presupuesto Más que un ejecutivo De ventas Somos sus amigos Que lo vamos a poder atender Y asesorarle Para que usted invierta De manera inteligente Su dinero Si el año pasado No lo pudo hacer No importa En este 2016 Va a poder hacer Su sueño realidad Porque Grupo Coquintas Tiene planes de financiamiento Especiales para usted Recuerde Encuéntranos en Facebook Como Grupo Coquintas Visite nuestro sitio web www.grupoecoquintas.com Venga con su familia Tenemos un horario de atención De lunes a domingo De 8 de la mañana A 5 de la tarde No hay excusas Estamos a 2 horas 2 horas 30 Cuando mucho de San José Venga Visite Nos aproveche Usted merece Tener esa quinta Acá en San Carlos Lo esperamos Yo personalmente Lo puedo atender Lo puedo recibir Y asesorarle Para que usted Encuentre lo que busca En gusto Y presupuesto Recuerde que tenemos Desde cuotas De 150 mil colones No es un lujo Es una necesidad Tener una quinta En San Carlos Así que usted Y su familia Pueden hacer Ese sueño Una realidad El grupo Coquintas Trabajamos para usted Y por usted Hola amigos de Coquintas Mi nombre es Andrés Zúñiga Este inicio de año Este inicio de año Les quiero invitar A que inviertan En la mejor zona Del país Inviertan En su futuro Inviertan En su familia Inviertan En salud ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que ya más de 2 mil familias Hicieron Marcaron el 24810101 Y hoy son dueños De propiedades Tan bellas Como esta Recuerden Tenemos propiedades De 300 metros cuadrados En adelante A tan solo Un kilómetro Del centro de la fortuna Marque ya El 24810101 Concreten la cita Y con gusto Les vamos a atender Recuerde ECO Quintas Justo Y necesario San Carlos Mi linda tierra ¿Dónde vive mi querer? Hay una elevada sierra Donde veo el sol nacer Y la luz esplendorosa En un bello amanecer Va iluminando el paisaje Que allá a lo lejos se ve Son tus llanuras hermosas En esta tierra unede Como flores primorosas Son tus mujeres También Entre tus verdes montañas Encantado viviré Ya tiene que haber visto El lote que le gustó ¿Cuál proyecto le gusta? Calapa Precioso proyecto Que tenemos ahorita Grandes promociones Aproveche las promociones De enero Ahora es el momento Le estamos dando Todas las facilidades Recuerde que sin prima Sin fiador Sin trámites tediosos Con solo su cédula Usted hace su sueño realidad No lo piense más Piensa en la salud Suya, la de su familia Todos sus seres queridos Ecoquintas Justo y necesario Que tal amigo Mi nombre es Marco Vinicio Zúñiga Del grupo Ecoquintas Su asesor de ventas Lo invito para que invierta Para que venga acá Recuerde No tenemos cuesta de enero Este enero Ecoquintas Tiene súper rebajado Las cuotas Y aparte de eso Aproveche Tenemos cero gastos De formalización Vení Invierta en Ecoquintas Tenemos estas rebajas En todas nuestras propiedades Lo invito a usted Que no ha querido venir Venga Aproveche Marque 2481-0101 Y con mucho gusto Lo estaremos esperando Para hacer su sueño realidad Hola amigos de Ecoquintas Mi nombre es Alejandro Mora Agradeciéndole a Dios Primero que nada Y al grupo Ecoquintas Por haberme brindado La oportunidad De adquirir una propiedad Con ellos La mejor inversión Donde puedes descansar Disfrutar Salir de la rutina De San José Aquí en la fortuna Con Ecoquintas Gracias Hola Me encuentro En este precioso río A orillas De nuestro exclusivo Proyecto Quintas Calapa Yo sé Que ya usted Nos ha escuchado Muchas veces Hablar de ríos De aguas cristalinas Esta vez Los invito A que escuchen La verdadera naturaleza Hola amigos de Grupo Ecoquintas Les quiero agradecer A todos aquellos Que invirtieron En el mes de diciembre Usted no pudo invertir En diciembre No se preocupe En enero Invierta en su futuro Invierta en su familia Toda esa gente Que invirtió en diciembre Ya ahora es feliz Tiene su casa Tiene su cabaña Viene con su familia A disfrutar ¿Por qué usted No puede ser uno de esos? Agarra ese teléfono Llame ya al 2481 0101 Invierta Es la mejor inversión De su vida Y de su familia Ecoquintas Justo y necesario Hola amigos de Ecoquintas CB Mi nombre es José Manuel González Zúñiga Su asesor de confianza En Grupo Ecoquintas Yo quiero que usted Inicie este año 2016 Con el pie derecho Y para eso Le tengo el mejor negocio De su vida ¿Qué le parece Si le cambio el estrés La contaminación El ruido El smog La inseguridad De la ciudad Por paz Por tranquilidad Por salud mental En el campo Y qué mejor Que invertir En una preciosa propiedad A dos minutos Del centro de la fortuna De San Carlos A dos minutos De las aguas termales Del volcán arenal De ríos cristalinos De la catarata Del agua arenal ¿Qué tiene que hacer? Marcar en este momento El 2481-0101 Pedir más información Concretar una cita Y hacer ese sueño realidad Ecoquintas Justo y necesario Hola amigos De Ecoquintas TV Para este mes de enero Le invito Para que usted Haga una inversión excelente Recuerde que Ecoquintas Ofrece lo siguiente En nuestros proyectos Número uno Salud Número dos Inversión Número tres Unión familiar Y usted todo eso Lo puede hacer Con Grupo Ecoquintas Con una cuota Súper pequeña Mire en la pantalla Las cuotas que usted Paga por mes Invierta ya Invierta en su salud Salga del área Metropolitana Venga a respirar Aire puro Eso es lo que ofrece Grupo Ecoquintas Haga su terreno En San Carlos Con vista al volcán arenal Grupo Ecoquintas Justo Y necesario Hola amigos de Ecoquintas Mi nombre es Andrés Zúñiga Nos encontramos en este precioso proyecto Llamado Quintas Calapa Quintas Calapa Le ofrece propiedades De 500 metros cuadrados En adelante Con pórtico de seguridad Con guarda privado Con piscina Con rancho barbecue Para que usted venga A disfrutar en familia Usted que es amante De la naturaleza No lo piense más Aquí a mis espaldas Tengo un río Con aguas cristalinas Para que usted venga Y disfrute De la naturaleza Salga del estrés De la ciudad No lo piense más Marque ya El 24810101 Haga su sueño realidad Este mes Tenemos una doble promoción Cero gastos De formalización Y unas cuotas Super rebajadas Por esta propiedad De 500 metros Usted paga 185 mil colones Por mes Antes pagaba 240 mil Este mes Este mes Este mes de promoción Paga 185 mil colones Durante todo su financiamiento No lo piense más Marque ya El 24810101 Y haga su sueño realidad Esto Es un exclusivo proyecto De Grupo Ecoquintas Recuerde Grupo Ecoquintas Es justo Y es necesario Y termina la corrida Para luego ir a tomar Cantinero Bueno, muy buenas Mi nombre es Roy Chávez Soy de Heredia Sin embargo Hice mi inversión Acá en San Carlos En esta zona Tan linda De la fortuna Prácticamente Hice esta inversión Para salirme De todo lo que es El tema urbano Verdad Venir acá A la zona A desintoxicarme De todo lo que es El humo El smog De todo lo que es La ciudad Y venir aquí A contemplar Esta zona Tan bonita Ver las zonas verdes El aire puro Venir con mi familia A disfrutar A ver esos paisajes Tan lindos Del volcán Los ríos De agua limpia Entonces Por aquí Los invito Para que se Vengan Y busquen A esta empresa Tan buena Se llama Ecoquintas Ellos Brindan toda una asesoría Muy buena Hacia el cliente Por eso los insto A que vengan Y inviertan A esta zona Tan preciosa Hola amigos De Grupo Ecoquintas Un placer para mi Saludarlos En este mes de enero Que tal de navidad Un año nuevo Llega Un año nuevo En el que usted Debe pensar A futuro Pensar En hacer una inversión Venga a San Carlos Aún tenemos Proyectos disponibles Hermosas quintas Para que usted aproveche Venga Disfrute De la paz De la tranquilidad Quintas A tan solo minutos Del volcán Arenal Con ríos de aguas cristalinas Con un financiamiento A un 100% Sin prima Sin fiador Cuotas fijas En colones No lo piense más Yo sé que usted Desea tener Un lugar de descanso Aquí en San Carlos Para venir A aprovechar Las maravillas Que la naturaleza Le ofrece Venga con nosotros Marque en este momento 24810101 Y es el número Que usted debe marcar En este momento Recuerde Se lo repito 24810101 Nosotros lo podemos asesorar Para que usted haga Esa excelente inversión Y encuentre Lo que realmente busca En gusto y presupuesto Más que un Ejecutivo de ventas Somos sus amigos Que lo vamos a poder atender Y asesorarle Para que usted invierta De manera inteligente Su dinero Si el año pasado No lo pudo hacer No importa En este 2016 Va a poder hacer Su sueño realidad Porque Grupo Coquintas Tiene planes de financiamiento Especiales para usted Recuerde Encuéntranos en Facebook Como Grupo Coquintas Visite nuestro sitio web www.grupoecoquintas.com Venga con su familia Tenemos un horario de atención De lunes a domingo De 8 de la mañana A 5 de la tarde No hay excusas Estamos a 2 horas 2 horas 30 Cuando mucho de San José Venga visite Nos aproveche Usted merece Tener esa quinta Acá en San Carlos Lo esperamos Yo personalmente Lo puedo atender Lo puedo recibir Y asesorarle Para que usted Encuentre lo que busca En gusto y presupuesto Recuerde que tenemos Desde cuotas De 150 mil colones No es un lujo Es una necesidad Tener una quinta En San Carlos Así que usted Y su familia Pueden hacer Ese sueño Una realidad En Grupo Coquintas Trabajamos para usted Y por usted Hola amigos de Coquintas Mi nombre es Andrés Zúñiga Este inicio de año Les quiero invitar A que inviertan En la mejor zona del país Inviertan en su futuro Inviertan en su familia Inviertan en salud ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que ya más de 2 mil familias hicieron Marcaron el 2481-0101 Y hoy son dueños de propiedades Tan bellas como esta Recuerden Tenemos propiedades De 300 metros cuadrados En adelante A tan solo un kilómetro Del centro de la fortuna Marque ya el 2481-0101 Concreten la cita Y con gusto Y con gusto les vamos a atender Recuerde Ecoquintas Justo Necesario Por ser tan linda Costa Rica La llama La Suiza Centroamericana Por ser tan linda Costa Rica La llama La Suiza Centroamericana San Carlos San Carlos mi linda tierra Donde vive mi querer Hay una elevada sierra Donde veo el sol nacer Y la luz esplendorosa En un bello amanecer Va iluminando el paisaje Que allá a lo lejos se ve Son tus llanuras hermosas En esta tierra unede Como flores primorosas Son tus mujeres también Entre tus verdes montañas Encantado viviré Viva mi tierra querida Que tal amigos Mi nombre es Marco Vinicio Zúñiga Del grupo Ecoquintas Su asesor de ventas Lo invito para que invierta Para que venga acá Recuerde No tenemos cuesta de enero Este enero Ecoquintas Tiene súper rebajado Las cuotas Y aparte de eso Aproveche Tenemos cero gastos De formalización Vení Invierta en Ecoquintas Tenemos Estas rebajas En todas nuestras propiedades Lo invito Usted que no ha querido venir Venga Aproveche Marque 24810101 Y con mucho gusto Lo estaremos esperando Para hacer su sueño realidad Hola amigos de Ecoquintas Mi nombre es Alejandro Mora Agradeciéndole a Dios Primero que nada Y al grupo Ecoquintas Por haberme brindado La oportunidad De adquirir una propiedad Con ellos La mejor inversión Donde puedes descansar Disfrutar Salir de la rutina De San José Aquí en La Fortuna Con Ecoquintas Gracias Gracias Hola Me encuentro En este precioso río A orillas De nuestro exclusivo proyecto Quintas Calapa Yo sé que ya usted Nos ha escuchado muchas veces Hablar de ríos De aguas cristalinas Esta vez los invito A que escuchen La verdadera naturaleza Hola amigos de Grupo Ecoquintas Les quiero agradecer A todos aquellos Que invirtieron en el mes de diciembre Usted no pudo invertir en diciembre No se preocupe En enero Invierta en su futuro Invierta en su familia Toda esa gente Que invirtió en diciembre Ya ahora es feliz Tiene su casa Tiene su cabaña Viene con su familia A disfrutar Porque usted no puede ser uno de esos Agarre ese teléfono Llame ya al 2481-0101 Invierta Es la mejor inversión De su vida y de su familia Ecoquintas Justo y necesario Es la noche del tambito Noche llena de placer Está vibrando mi cuerpo Buscando el amanecer Quiero que vengas conmigo Y vivamos la emoción Solo mueve tus caderas Y usa tu imaginación Quiero que vengas conmigo Y vivamos la emoción Solo mueve tus caderas Y usa tu imaginación Vamos a bailar El ritmo de Costa Rica Moviendo tu cuerpecito Hace ritmo sabrosito Vamos a bailar Vamos a bailar El ritmo de Costa Rica Para que sientas lo rico Bueno amigos y amigas de Ecoquintas TV Hemos llegado al final de este su programa Pero no olvides sintonizarnos Todos los martes De 7 y media a 8 de la noche Y todos los miércoles De 11 y media a 12 del mediodía Recuerde que todos los proyectos de Ecoquintas Se pueden visitar sin costo alguno Nosotros personalmente Lo vamos a llevar todos los proyectos Tenemos proyectos para todos los bolsillos Pero lo más importante Es que usted invierte en su salud La salud de su familia Y todos sus seres queridos Haga ese sueño en una realidad Este año 2016 Agarre ese teléfono 2481-0101 2481-0101 No me voy a cansar de insistirles Esta es la oportunidad Ecoquintas Justo y necesario San Carlos San Carlos Mi linda tierra Donde vive mi querer Hay una elevada sierra Donde veo el sol nacer Y la luz esplendorosa En un bello amanecer Va iluminando el paisaje Que allá a lo lejos se ve Son tus llanuras hermosas En esta tierra unedén Como flores primorosas Son tus mujeres también Entre tus verdes montañas Encantado viviré Viva mi tierra querida Tierra que me vio nacer Música Música